El depuesto alcalde de Buenaventura respondió hoy frente al informe según el cual no existía la mitad de los niños por los cuales se reclamaban presupuestos oficiales de educación. Juan Luis Martínez. Silvia, la ministra le pidió al alcalde que presente sus descargos ante las autoridades, ya que no hizo ninguna salvedad, mientras se adelantaba la auditoría que concluyó con la fantasmagórica cifra. Como mentirosos calificó el exalcalde de Buenaventura al presidente Juan Manuel Santos y a la ministra de Educación por las cifras que dieron sobre 42 mil estudiantes fantasmas en ese municipio para defraudar al estado. Se pronunció a nivel nacional, tanto por la señora ministra como por el señor presidente, no es cierto de que en Buenaventura haya 42 mil estudiantes virtuales. Lo que tiene que hacer el exalcalde es demostrar ante las autoridades de control y vigilancia las razones que tenga. Según el exalcalde del puerto, las cifras por matrícula llegaron en 2011 a 97 mil estudiantes en ese municipio. La empresa que le audita al Ministerio de Educación con cifras totalmente fuera de cualquier contexto. La ministra Campo dijo que no solo en Buenaventura, sino en todo el país, los organismos auditados tuvieron plazo hasta el 31 de diciembre de 2011 para presentar reclamos sobre las auditorías. Quiero decirles que terminó el año pasado y no fue presentado por la Secretaría de Educación ningún documento ni ninguna evidencia que nos demostraran que había problemas con nuestra auditoría. El exalcalde señaló que es una campaña contra su administración. A un pueblo no se le puede estigmatizar y menos se le puede engañar. Por cuenta de estos 40 mil niños le fueron asignados 54 mil millones de pesos, que por supuesto los vamos a descontar ahorita en el año 2012. Otro intento de hacerle daño a una administración que puso muy en alto el nombre de Buenaventura. Las declaraciones del exalcalde de Buenaventura fueron hechas desde su casa, sitio de reclusión que se le determinó a raíz de la investigación que se le adelanta por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos en el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, fraude procesal y falsedad en documento público.